¿Qué es la Secretaría de Salud? Nosotros nos encargamos en todas las jornadas de distribuir material informativo sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y de VIH y preservativos. Los condones nosotros tenemos la consigna de acercar los métodos anticonceptivos a la población, entonces es lo que distribuimos. Y obviamente que si somos personas o mujeres sexualmente activas, tenemos que realizarnos una prueba rápida de VIH cada seis meses, sobre todo si tenemos prácticas sexuales sin protección. Tenemos la clínica especializada Condesa, que viene aquí en el folleto de la dirección, en el folleto de VIH. Está en la calle de Benjamín Gil, número 24, Colonia Condesa. Aquí que hacen es una clínica especializada en VIH y lo que dan tratamiento, tanto médico como psicológico, a las personas que tienen VIH. También hacen la prueba rápida. En 15 minutos te toman una muestrita de sangre con un piquetito y en 15 minutos te entregan el resultado. Entonces es importante, además de que distribuimos condones porque es el único método anticonceptivo que previene ambas cosas. Infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Si necesitas tú un método anticonceptivo hormonal, es importante que asistas a tu clínica más cercana, a la red de centros de salud y hospitales del gobierno del DF, para que te hagan una valoración. Porque los métodos anticonceptivos son de acuerdo a las características de cada mujer. Por si hay algún, que si te cae mal el implante o si hay algunos cambios en tu salud con algún método, te lo puedan cambiar. Pero ya es con una valoración médica. Tenemos adultos mayores que vienen por sus condones. Tenemos jovencitas, muy jovencitas que vienen. Amas de casa que vienen por también condones, obviamente para llevárselas a sus hijos o hijas y para ellas también. O sea, no hay un rango específico. De hecho, antes la población objetivo de esta campaña era adolescentes y jóvenes. Teníamos de 15 a 30 años aproximadamente. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no únicamente atendemos a ese tipo de población. Se atiende de todas las edades y de todas las clases sociales, todos los rangos de edad. Se atienden por igual. Entonces, se amplió nada más por escrito el objetivo, ¿no? Porque en realidad siempre se le ha dado atención a toda la población. Todo el mundo actual. Sí, bueno. Gracias.